Hey, bienvenidos a mi canal y en este video vamos a ver la vida de una persona que viene de un mundo confuso en su vida Una doble moral, una doble vida que era nacido dentro de la iglesia católica pero luego vivía en gangas, en bandas, hacía muchas cosas Y luego termina a los pies del señor y hoy en día tiene un ministerio grandísimo para la gloria de Dios Y ese es militante, bien del militante del señor Así que espero que se disfruten esta entrevista, conversación que estuvo buenísima Hablamos de todo, de cómo era su vida, qué hizo Dios, qué está haciendo en este momento Cómo podemos encender los fuegos de Dios en los corazones de los jóvenes, en los corazones de todos los jóvenes que están en la calle y mucho más Así que no se lo pierdan, suscríbanse a este canal y compártanlo Bendiciones, disfrútenlo Hey, cómo está mi gente, aquí en esta noche, en este nuevo video de mi canal Tenemos a queridamente Bier, pero su primer nombre es Cándido De militantes, en esta noche acompañándome, cómo estás mi hermanito Hermano, súper agradecido, feliz por esta grandiosa oportunidad que Dios da para nosotros compartir cada uno de esos detalles que Dios ha tenido contigo y con este servidor Y esperando en paz para Dios que todo lo que se hable en esta ocasión pueda impactar a muchos corazones y puedan de esta manera acercarse un poco más a nuestro Dios Bendito sea Dios, mi bro, te voy a matar de una vez con la primera pregunta que tengo Y la pregunta es, ¿Quién era Cándido Bier antes de Cristo? Cándido Bier antes de Cristo Así mismo, Cándido Bier Fíjate, fíjate Edwin, que en mis redes sociales no hay nada que se llame Cándido Bier Si te fijas, existe militante Bier, porque luego de encontrarme con Cristo, ya no soy Cándido Soy una criatura nueva, nuevecita, nuevecita de paquete Que por su misericordia, de verdad, tengo la oportunidad de compartir, así como decía al inicio Compartir todo lo que Él ha permitido en mi vida Compartir ese amor que Él ha tenido con este servidor Darle a los demás de todo lo que he tenido la oportunidad de recibir por parte de nuestro Creador Vuelvo y repito, Cándido Militante Fíjate que mi nombre ahora es Militante Bier Ya, sí, hermanito ¿Entendiste? Ya no es Cándido Ahora es un militante del Señor Bendito sea Dios Amén, así es, hermano Cuéntame ¿Qué reseñas era tu vida antes de un encuentro personal? Antes de una metanoía que pasó en tu vida ¿Quién eras tú? Para que toda la persona que nos están viendo Vean la poderosa mano del Señor en tu vida Y que vean que todo es posible Siempre y cuando nosotros tratemos de abrirle el corazón al Señor Edwin Tengo la oportunidad de nacer en un hogar cristiano En un hogar católico, 100% Sábado, catecismo Domingo, la misa Orar antes de comer El Santo Rosario en familia O sea, nací en un hogar de Dios Ahora Es un detallito, Edwin Muy delicado En la vida de De los cristianos De los que nacemos Dentro de Dentro de las manos de Dios ¿Por qué? Edwin Dentro de la iglesia Yo sirviéndole a Dios Tuve Por otra parte Recibir muchos golpes de la vida Vamos a decirlo de esta forma Yo Dentro del centro educativo Donde estudiaba en la escuela Me hacían bullying Bullying O sea, me relajaban Por ser pequeño de estatura Por ser flaquito Me hacían bullying Porque quizás no tenía mucho dinero Porque mi casa No era una casa de bloc Mi casa era de madera Sin Cuando llovía Que teníamos que estar con cantinas Vasijas Porque dentro de la casa también llovía Entonces Por muchos detalles como este Quizás por no ser De una familia pudiente De buenos recursos Por decirlo así Muchas personas Utilizaban esto como herramienta Para hacerme daño Quizás porque no era muy alto de estatura También muchos jóvenes Utilizaban esto Para hacerme daño Para Para ellos sentirse bien Pero Dentro de todo esto Querido hermano Edwin Soy humano O sea Tuve que buscar Ayuda Donde no debía Tomé decisiones Que no debí tomar Simple y llanamente Para Para ser un sobreviviente De esto Entonces Aquí viene y acontece Lo siguiente Que tuve la oportunidad De De pertenecer a una banda Acercarme A esas personas Acercarme a una banda A una nación Aquí Conocida aquí en mi país Como Como nación Una ganga En Estados Unidos Por ejemplo Tuve la oportunidad De acercarme A esos jóvenes Ser acogido Por ellos Si mi hermano Ya Esta es tu familia Lo que necesites Y así mismo Puedo decirte Que me sentí Tenía personas Ya que Que daban la cara Por mí Personas que Peleaban por mí Personas que Cuando veían Que otro Quería Faltarme De respeto Ellos Asumían Esto Como que Era con ellos Pero Vuelvo y repito O sea Lo que se hacía Dentro de De todo esto No eran cosas buenas Se peleaban Más de la cuenta Puedo decirte Que Yo mismo Tuve que pelear Más De lo que Cualquiera Podría imaginarse No podría No podía Barajar Un pleito Vamos a pelear Aquel se pasó Vamos allá Aquel tiene un poloche De un color Diferente al de nosotros Vamos a darle Había que pelear Marcando un territorio Un espacio Y Pero todas estas cosas Vuelvo y te repito No eran buenas Dentro del grupo En el que estaba Había muchas personas Que consumían droga Viviendo en el alcohol Muchas chicas Que tenían muchos novios Muchos chicos Que tenían muchas novias O sea Un desastre O sea No era La vida Que debía Llevar Un joven En ese entonces Bueno En ese entonces No Y en cualquier entonces En la realidad que sea O sea No está bien Una pregunta Que te pregunto Discúlpeme que te pregunto Pero cuántos años ¿Cuántos años tú Tenías más o menos En el momento Que iniciaste En vivir Tu vida Alrededor de gangas De bandas Y por lo que entiendo Fue todo Como un mecanismo De defensa De tú sentirte Que te apoyaban De que te defendían De que Porque vienes De unos años anteriores A donde te hacían Bullying Por ¿Quién tú eres? Por tu familia Por tu situación económica Y luego Entra lo que Eso de la ganga Porque lamentablemente Cierto Pero triste En este tipo De vida Se encuentra Entre comillas Una familia Una familia Que le ha dado Todo por ti Pero no por Todas las buenas Razones Sino por algunas Razones un poquito Torcidas Pero bueno Yo estoy seguro Y algo que sí Con mi propio Testimonio de mi vida Sé que si Dios Permite algo En nuestras vidas Es por alguna razón Y poquito a poquito Vamos ahí Entrando a eso Pero la pregunta Que te quiero hacer Es cuánto tiempo Desde qué tiempo Más o menos De tu edad Tú entraste A ese mundo Yo tenía 16 años Ya en ese entonces Estaba En el término De la escuela Del bachillerato Pero Vuelvo y te repito O sea Todo era diferente Tuve Vuelvo y te repito A todo El que me hizo bullying Nosotros uno a uno Fumimos y lo buscamos Y ya tú sabes ¿Qué es lo que? ¿Dónde está el granito? ¿Dónde está el que no tiene? Ya tú sabes Pero Vuelvo y te repito Todo Así como dice La segunda ley De Newton Toda acción Conlleva una reacción Creo que Que a partir de acá Surge Surge todo esto Pero Entro A la banda Edwin De manera Real y palpable Un día Alguien Yo haciendo Una práctica De electrónica Allá en la escuela Una persona Más fuerte que yo Entró al aula Tomó Una práctica Que yo estaba Realizando Y él Por amor al arte La tiró a la pared Y la desbarató Porque Lo que te digo Yo era el más chiquito Todos los grandes O sea En bacanería Conmigo era que brillaban Por decirlo así Sí Pero No obstante a esto El Sable del curso Yo también salgo Entonces Ahí es que En realidad Explota Todo lo que llevo Por dentro Guardado Cuando él Se para el frente mío Me empuja Edwin O sea Él le explote la boca Él ha dicho En parte Eso no tiene madre La camisa de él Llena de sangre Pan, pan, pan No desapartan O sea Terrible Pero entonces Al otro día Edwin Llegan dos personas A mi curso Un tipo Con una gorra Que los ojos No se le veían Otro con una trenza Larguísima ¿Quién es Furano? Cuando salgo Que me están interrogando Me dicen Mira Nosotros somos Máxima Suprema De la banda Y nosotros Teníamos En prueba A Adrian La persona Que Destrozó Mi trabajo Mi tarea Él estaba En prueba Pero la prueba La pasaste tú De esta manera De esta manera Que entro A la banda Digo ¿Cómo así? Me dice A partir de ahora Tú eres parte De la banda Aquí entonces Tú vas a tener Una familia Va a tener personas Que cosas como esas Que Adrian Quiso intentar Estar a ser contigo Ya no pasarán Porque tendrás personas Que te van a cuidar Que te van a ayudar Entonces de esa forma Es que paso A ser parte De la nación Entonces ellos me dicen Nosotros necesitamos Gente valiente Como tú Gente que tira Para adelante Y yo en mi vida Hubiese peleado Pero vuelvo y repito En ese momento Es que todo explota Entonces Retomando A partir de acá Empecé a ver Todo lo que te dije Jóvenes perdidos De las drogas Yo gracias a Dios Nunca he ingerido Ni siquiera alcohol Tomo No he ingerido drogas No tomo cerveza No tomo ningún tipo De alcohol Jugo, yogur Agüita Tú sabes Ese me limpia Pero entonces Porque vuelvo y te repito Nací en un hogar cristiano Como lo dije al inicio O sea Hay muchas decisiones De mi vida Que han sido bien evaluadas Quizás entran a la nación Como Como un abrigo Por lo que vivía Claro Pero Viene y acontece hermano Que dentro de esto Así como te dije anteriormente Peleamos más de la cuenta Uno tuvo mucha novia Chévere Tú sabes Pero Peleábamos por nada Aquel tiene un polo Eche verde Aquel tiene un polo Eche azul Aquel rojo Hay que pelear Cualquier le gusta Para pelear Así mismo hermano Te estoy diciendo Y viene y acontece hermano Que en medio de todo esto Asesinan un gran amigo mío Justamente parte de la banda Le dieron más de 15 disparos Desde la cabeza hasta la rodilla O sea, lo mataron Lo mataron tremendamente Y días después Frente al espejo En mi casa Yo mismo Digo Bárbaro Tú sabes Que eso que le pasó A tu hermanito O sea, lo que te pasa O sea, lo que te pasa Lo que te pasa A él Te puede pasar A ti En cualquier momento Y ahí empiezan Las cuestionan Dios No te llamó Para esto Sabes que esto no es lo tuyo o sea, yo mismo eso pasó creo que un miércoles, un jueves en la semana pero todo eso que yo vivía Edwin, eso era de lunes a viernes porque eso era estando en la escuela porque los sábados y los domingos yo iba al grupo juvenil los sábados al grupo de oración y el grupo iba a misa podemos decir que de una manera u otra de una manera u otra y no lo digo por mal porque yo tuve un momento así también y personas que me siguen saben mi conversión y todo eso era una doble vida una doble moral, pudiera yo asumir eso brother, no es que pudieras tú era lo que estaba pasando, de lunes a viernes era de satanás pero sábado y domingo brother, pero yo no me imaginaba eso, tú sabes porque yo tengo algo muy parecido era como wow entonces continúa que esto es demasiado interesante continúa entonces viene y acontece brother que uno de esos sábados bueno justamente el sábado luego de de esa conversación conmigo mismo anuncian un retiro en el grupo de jóvenes miren vamos a tener este retiro el retiro ya ustedes saben hay que buscar el dinero y nos vamos en dos semanas mi hermano y yo sin un peso te dije que vengo de una familia de escasos de escasos recursos Edwin yo no sé si tú has vivido algún tiempo aquí en Dominicana sí hasta los 15 años ah no tú me vas a entender Edwin yo cambié botellas botellas de cerveza iba al colmado y las vendía en aquel entonces me daban por tres botellas me daban un peso entonces ya tú sabes donde yo veía una botella Edwin la cogí y la guardaba la cogí y la guardaba iba al colmado aquí hay tres tengo un peso mira aquí hay cinco uy ayúdame ponme el otro peso tú sabes que en aquel entonces también ¿cuánto año tú tienes? 23 tengo ah no con todo un muchachito no no tú esto no lo divites ¿en qué año estamos hablando? más o menos ¿qué año estamos hablando? para atrás para atrás tanto tranquilo tanto tranquilo llévame suave óyeme por acá por casa por las casas pasaba un hombre vendiendo canquillas no sé si llegaste a escuchar este dulce bien esas canquillas en aquel entonces la cambiaban por pote de desodorante tú llevabas un pote de desodorante vacío y te dábamos una canquilla por eso te dije que quizás te lo iba a saber y entonces yo guardaba los potes de desodorante vacío a cualquiera mira tienes un pote de desodorante vacío nada no te apures más 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 porque cuando el señor cruzaba yo le decía señor mire tengo cinco potes de canquillas de potes de desodorante me tocan cinco canquillas pero deme tres pesos y quédese con los pobres oh tú sabes entraban en el negocio me daban mis tres pesos haciendo el goceo claro así Edwin logré conseguir un poco más de la mitad de lo que costaba el retiro y fui donde los coordinadores del grupo juvenil y en peso se lo puse todo en la mesa muchísimo peso le dije mire ahí no está el dinero completo pero no puedo quedarme necesito ir al retiro discúlpeme que te pregunte algo algo debajo de todo eso que exactamente te estaba impulsando a ti que tú puedas entender a hacer ese ese goceo a buscar la forma de pagar por lo menos todo lo que tú pudieras para asistir al retiro era porque algo de amistad que tú querías hacer compañerismo para allá o era que tú sentías que tú deberías ir por algún llamado en específico si yo me quedaba podía estar muerto si yo me quedaba esta esta entrevista que tenemos tú y yo este compartir no lo íbamos a tener tú lo sabes me entendí no brother no se iba a dar y vengo te estoy diciendo nos fuimos para el retiro el retiro se llamaba el señor está aquí y luego de ese retiro tú sabes cómo se llamaba el retiro el señor está pero aquí manito ahí tuve mi encuentro personal real con el señor Jesús y te digo por qué a partir de acá si viene mi encuentro personal porque muchas veces Edwin al nacer en un hogar cristiano hay muchas cosas que no te dejan decidir las haces porque son cosas del hogar pero la decisión de tú encontrarte con Cristo es tuya la decisión de tú abrirle la puerta de tu corazón a Cristo es tu decisión aunque crezcas en un hogar cristiano tu decisión palpable y real se da cuando eres tú quien abre las puertas de tu corazón no porque alguien te está motivando nada de eso y tú lo sabes testigo de eso quizás quizás pasar de tener de llevar una doble vida pasar a ser real auténtico un auténtico cristiano luego de encontrarme con Cristo por esto Edwin debo de ser cándido y paso a ser militante porque el mismo Dios me da otro nombre me da otro o sea me hace un llamado palpable y real en base a lo que Él quiere conmigo en una de mis canciones una canción titulada yo soy justamente me encanta me encanta esa canción justamente habla de esto yo mismo en medio de la canción le digo y al Señor le pregunté que por qué pasé por eso y era parte del proceso para que hoy en día de Dios yo sea un guerrero entonces ahí está la respuesta quizás el que yo ahora mismo predique en las cárceles el que ahora mismo yo tenga un enfoque real con llevarle un mensaje a los jóvenes es por todo lo que yo viví quizás si alguien le hubiese hablado a esta persona cuando era joven de Cristo de una manera que Él pueda acogerla quizás yo no hubiese vivido nada de esto si hubiesen habido jóvenes que lucharan por el no al bullying que lucharan por el sí a la vida quizás yo no hubiese tenido la oportunidad de vivir todo eso pero sé que Dios permitió todo eso lo utilizó como herramienta para hacerme más fuerte en Él para de esta manera utilizarme y buscar alcanzar muchísimos jóvenes y de esta forma llevarlos a sus pies así como decías en el momento inicial en la oración que toda la gloria sea para Dios Amén pero de verdad que es algo muy impresionante que muchas personas a veces no entienden tú sabes como en el sentido de que ¿por qué Dios está permitiendo toda mi vida? ¿o por qué permitió eso Dios en unos años atrás o unos meses atrás unos días atrás y hay veces que muchas personas que a lo mejor no han podido tener la oportunidad de abrirle su corazón al llamado de Dios en su vida se cuestionan pues si yo he hecho esto, esto, X, Y yo no soy digno de que Dios me llame yo no soy digno de que Dios se fije en mí y ese muchos de los errores que el diablo nos pone en nuestra cabeza de que no somos dignos del amor y de la misericordia de Dios a pesar de todo lo que hemos hecho joven, adulto que me escuchas aquí bien bien militante es un testigo más del amor y la misericordia de Dios a pesar de todo lo que él mismo permitió en tu vida bueno o malo Dios tiene una razón y por eso es que esto que te voy a preguntar ahora es muy importante porque tú mismo lo estabas recalcando más o menos pero quiero ir un poquito más en profundidad ya cuando pasa ese cambio en tu vida una manera u otra esa metanoía ¿qué pasa en ti? tú dices bueno ¿qué hago con eso? o sea porque eso me pregunté yo cuando yo dije miércoles o sea yo me tengo que entregar al Señor de verdad pero ¿qué yo voy a hacer con eso? ¿yo me lo voy a quedar para mí mismo? ¿o cómo yo comparto esta amor y esa misericordia? y específicamente ¿cómo tú lo pensaste tan gráfico así en el sentido de que bueno si Dios me está llamando yo estoy seguro que me está llamando a llegarle a esos a donde yo estaba ¿cómo fue ese proceso? cuéntame Edwin cuando quizás voy a responderte con otra pregunta Edwin ¿te has enamorado en algún momento de tu vida? sí tengo una 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 comprometida en este momento perfecto pero o sea tienes mucho si estás comprometido sí ¿verdad? sí estamos comprometidos perfecto entonces Edwin cuando te enamoras de esa chica al inicio si hablabas conmigo me iba a hablar de esa muchacha si hablabas con otra persona ibas a hablar de esa muchacha si estabas haciendo una tarea ibas a hablar de esa muchacha incluso si escuchabas a alguna muchacha hablar por ahí pensabas que era la voz de ella de esa misma forma actúa una persona cuando le entrega su corazón a Dios de esa misma forma actúa una persona cuando se encuentra verdaderamente con Dios hace lo que sea para hablar de esa persona y en este caso de Jesús hace lo que sea para compartir con esa persona en este caso hablamos de Jesús y no obstante a eso está tan atento a esa persona de donde sea escucha su voz y mira te lo puse con un ejemplo palpable de algo que sé que tú viviste con esta persona que actualmente tienes una relación entonces de esa forma hermano eso que Dios me dio se compartió Dios me hubiese dotado de un talento a nivel de composición Dios me dotó del talento de no cantar sino rapear porque vuelvo y repito el mismo Dios planificó todo para que se dé yo no canto porque justamente mi servicio a Dios no es tanto dentro de la iglesia fíjate que el apostolado que llevo es visitar las cárceles es predicarle a los jóvenes salir a buscar a esos jóvenes ir a los barrios donde no todos se meten a predicar ahí es donde el militante del señor se mete a llevar el mensaje y te digo algo muy importante brother y yo sé que por eso es que yo estaba ansioso de una manera u otra de tener esta conversación contigo porque no todo el mundo tiene la gracia porque es una gracia que Dios te regala de tu poder llegar a esos jóvenes de tu poder llegar a esos jóvenes que no todo el mundo siente el llamado también a llegar hay muchas personas que lamentablemente dicen ah no no su joven está perdido olvídense de eso que vengan ellos aquí no nosotros estamos llamados a ir allá a encontrarnos a donde ellos se encuentran no hacer ni apoyar lo malo que hacen pero encontrarle allá y darle la mano entonces brother cuéntame cómo nace todo el ministerio del militante bueno ya para hablar de nuestro señor en su crédito tenemos más de 15 años sirviéndole a Dios en base a los dones y carismas que él nos ha confiado a cada uno de nosotros nosotros por gracia recibimos ya en el transcurso del tiempo nosotros cada año realizamos un concierto y los fondos las boletas que cobramos a la entrada lo donamos a instituciones lo donamos a los más pobres lo donamos a los más necesitados todos los diciembre militante del señor hace un concierto grande dentro de la cárcel más grande de aquí de República Dominicana que es la cárcel de la Victoria hacemos un concierto llevamos alimentos oramos con los presos eso lo hacemos anual pero tenemos visitas a las cárceles cada 15 días justamente vuelvo y repito es nuestro apostolado nosotros por gracia damos lo que por gracia recibimos nuestros conciertos vuelvo y repito el dinero que nos ganamos lo damos a los más pobres orfanatos ancianatos donde asilos personas que trabajan con niños con cáncer o sea nosotros tratamos de darle por lo que recibimos le damos a los demás entonces es parte de los apostolados de militantes del señor estamos para gloria de nuestro señor Jesucristo somos de los pocos ministerios que que realizan obras como estas al realizar conciertos y los fondos regalarlos somos de los pocos ministerios que damos las gracias a Dios por todo lo que él nos da puedo decirte esto ya que con esto que te estoy diciendo ahí puedes ver la dependencia que militante del señor tiene con nuestro señor de nuestro señor Jesucristo aquí aquí puedes ver que nosotros para gloria de Dios no tenemos que estar haciendo un concierto para grabar un CD porque el mismo Dios nos ha bendecido de tantas maneras que por ejemplo militante del señor ha sido muy bendecido nosotros trabajamos con con productores cristianos todo el tiempo hemos tenido hemos recibido ayuda de productores seculares por ejemplo mi hermano Toxic Crowe que quizás lo conozca es uno de los artistas dominicanos pioneros en la música urbana aquí en República Dominicana Toxic Crowe fue quien nos regaló nuestro primer video musical sabía nos abrió si si nosotros te doy ese testimonio un ratito nosotros él nos abrió la puerta nosotros grabamos gratis en los en los estudios de complot record que es el estudio de mi hermano Toxic Crowe acá detrás bueno vamos vamos a acercar un poquito acá mira no sé si logran leerlo acá donde dice Toxic Crowe HD él fue parte del equipo de producción del álbum Soy un guerrero entonces vuelvo y repito Dios ha sido de verdad demasiado cuando demasiado con militantes del Señor por eso por eso te digo los conciertos por eso es que cuando recibimos dinero vamos a dárselo al que necesitan porque Dios nos ha bendecido demasiado 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 militantes nace para para dar bendito sea Dios bendito sea Dios mira te voy a confesar algo y y esto es algo personal pero muchas personas lógicamente lo saben porque pues así como Dios te ha dado la gracia a ti de compartir tus llagas para que otros conozcan el amor de Dios también igual yo te cuento que mi vida doble o doble moral dentro de la iglesia parte más de lo que lamentablemente y no lo digo por mal y sé que tienes un una amistad me imagino con Tocicro y todo parte de de cómo yo vivía mi vida y mayormente a mí personalmente a mí lo que me impulsaba a muchas acciones y muchas formas de pensar era la música que yo ingiría y lamentablemente yo nunca escuché de de música católica más nada que no sea de oración no había escuchado de una bachata no había escuchado merengue no había escuchado mucho menos un rap un trap que con el tiempo han evolucionado muchos católicos para la gloria de Dios y y no digo que porque yo no lo escuchaba a lo mejor de una manera no llegaba a mí pero como eso lo que te digo era que de una manera u otra la música secular me apartaba mucho de Dios a mí personalmente y cuando Dios de una manera quita las escamas así como se la quitó a a Tarso a Pablo de Tarso a mí también me quitó las escamas porque a lo mejor no escuchaba toda la mejor música secular porque hay mucha mucha música secular que tiene un buen significado un buen sentido una buena lírica hay muchas pero hay otras que no y eso no me ayudaba a mí a tener una profundidad en mi fe y mucho menos amar por lo menos a mí a muchas personas a mi alrededor por quienes son y como son hijos de Dios porque vivía en un mundo de yo mismo yo 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 y etc pero hubo un momento que como repito Dios me quita esa algo que me tapaba mis oídos y mi mente de lo que yo ingería y de lo que yo me estaba convirtiendo y luego de ese proceso de esa metanoía en mi vida empiezo a escuchar todo lo que es militante ya estamos hablando tres años para acá militante Río Escuad y muchos otros cantantes cantadores de ministerio católico que tienen el don de rapiar de trap de ese tipo de género que a mí me encanta en lo personal a mí me encanta y yo dije wow y dónde estaba esto cuando yo lo necesitaba y por eso es que yo por eso es que yo siempre promuevo la música católica tanto de todos los géneros porque poco a poco el Señor ha ido invitando a los corazones a abrirse a este tipo de medio entonces brother una preguntita más específica cuéntame qué tú pudieras decir qué tú pudieras decir a toda la persona que nos está viendo por aquí por este canal de YouTube cómo pudiéramos llegarle al joven de la calle qué está pasando por la mente del joven de la calle será que el joven de la calle a lo mejor tiene una ignorancia hacia el amor de Dios o a lo mejor tiene una percepción errónea de lo que es la iglesia católica cuéntame qué tú pudieras decirnos con tu experiencia yo creo para responderte voy a hacerte otra pregunta a ti Edwin Edwin voy quisiera que viajemos a varios meses atrás vamos a poner febrero o no está bien me voy a dos años atrás dos años atrás fuiste a una eucaristía hace dos años sí, claro perfecto me podría decir de una de esas eucaristías el número de personas que había 50, 60, 80, 100 en las parroquias que yo asisto había un alrededor de 170 más o menos 180 perfecto genial muy bien qué bueno quizás sin miedo a equivocarme puedo decirte que de esas 180 personas quizás no habían ni 30 jóvenes el 3% eran jóvenes claro te estoy diciendo sin miedo a equivocarme porque estamos viviendo aquí en Dominicana en Miami en New Jersey en Brooklyn a nivel de Globo en Panamá a nivel mundial es la tasa que asiste a la iglesia entonces quiero que nos enfoquemos en lo siguiente porque tu pregunta va con respecto al joven de la calle con respecto al joven de la calle el joven de la calle está en la calle va a consumir lo que tiene el joven de la iglesia lamentable el caso dentro de la iglesia católica estando en la iglesia consume lo que está en la calle o sea la calle nos está ganando a nosotros no sé si me voy me doy a entender full full entonces no es no es a militante que tiene o sea no es solo a militante del señor que debe de chocarle el que no haya jóvenes en la iglesia también debe de chocarle esta pregunta debe de hacersele a los sacerdotes a los líderes de la iglesia a los coordinadores de grupos juveniles al arzobispo a todos los que tienen que ver con la iglesia católica porque el llamado no es hablarle solamente a los adultos en la fe entonces creo que eso debe de 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 hacernos sentir mal de que en la iglesia si hay 100 personas existan solamente tres jóvenes o sea está mal estamos mal que está pasando con los padres los padres también deben de cuestionarse en la palabra en la palabra dice inculca el mensaje la palabra de dios a tus hijos desde pequeños más para adelante y a tu a ver los frutos ¿verdad? hay que debemos nosotros de cuestionarnos no solamente la pregunta debe de de quedarse en el joven de la calle fíjate que tú estando dentro de la iglesia consumías música secular entonces hay muchas cosas que deben de de ser tocadas por eso mi hermano mi trabajo con los jóvenes es uno uno el que yo visite la cárcel es uno uno son cosas que son prioridad ¿por qué? porque ninguna de esa gente que están presas nacieron siendo delincuentes ¿va entendiendo lo que estoy diciendo? ninguna de esa gente ninguna de esa gente que están en la cárcel nacieron siendo delincuentes incluso todas las cosas que yo viví en mi juventud todas las cosas que viví en mi adolescencia muchas muchos jóvenes las pueden estar viviendo pero si yo llego a tiempo a decirle hermano de este lado está lo bueno créeme que muchas personas van a tomar decisiones correctas en el transcurso y en el trayecto de su vida entonces no es solo para mí el llamado el llamado es para todos los que estamos dentro de la iglesia tenemos que ver aquí fíjate óyeme fíjate a la palabra lo que dice que el pastor soltó las 99 ovejas que estaban adentro del templo de la iglesia pasaría a buscar una que no está entonces las 97 personas que ya conocen de Dios están ahí en la iglesia manito vamos a buscar a los jóvenes que no están adentro de la iglesia entonces yo creo que el llamado no solamente conmigo no solamente con él es incluso entrar con los líderes y cabezas de nuestra iglesia católica entonces esta pregunta va un poquito más allá manito yo no paro yo no paro para la gloria de Dios le doy la gracia a Dios que me da la fuerza el que si tú te pones a darle para atrás a mi canal de YouTube a mis redes sociales le va a ver wey pero es verdad que el chamaco no se para a la gloria de Dios bro del Dios que da la fuerza manito o sea yo quisiera una buena persona me dijo Álvaro y por qué que ustedes no cantan canciones de adoración como Seliné como Kyle Marquez como Fulajito tú sabes cuál fue mi respuesta bro le digo mire adoración no es un género musical adoración es un estilo de vida Seliné Díaz canta balada Kyle Marquez canta balada pero adoración es un estilo de vida es lo que yo le doy a Dios como cristiano y esa persona hizo así un poquito más allá yo no estoy yo no estoy haciendo rap brother porque porque yo quiero hacer rama que este fue el llamado para que yo salga a buscar las ovejitas de tan perdida bendito sea Dios te repito vuelvo te repito brother todo lo que Dios permitió que yo viva fue para eso fue para prepararme y capacitarme para formarme en él y de esa forma manito salí a buscar las ovejas perdidas no es que yo soy el más fuerte no el señor me preparó para esto bendito sea Dios bro y mira y eso es algo muy importante y parece que aquí se me acabó la cámara mía pero puse aquí la de la pantallita pero bueno no importa vamos a esto una pregunta no una pregunta vamos a hablar de algo muy importante ya aquí casi finalizando de sobre y eso fue una pregunta muy importante que tú me dejaste saber que una persona te hizo porque lamentablemente mira a mí me encanta y yo entiendo que lo que tú estás haciendo es sumamente importante para la juventud de hoy y de siempre porque no es que vamos a cambiar la iglesia sino vamos a ir la iglesia vamos a ir al mundo la iglesia tiene que hacer lo que dice la palabra brother salir a la calle salir a la calle a buscar manito vuelvo me quedo con con ese con ese mensaje de que el pastor dejó la 99 que estaban ahí y salió a buscar las que estaban perdidas manito correcto nosotros nosotros nada más notamos para predicar dentro de la iglesia manito no es que nos hace falta no es que nos hace falta vuelvo y repito pero nuestro llamado de verdad está en salir a buscar el llamado de nosotros yo puedo aquí te voy a hacer la pregunta de una manera porque tú eres cristiano ¿verdad? ¿verdad que sí? ¿cuántas veces tú has ido a la cárcel? ni una vez entonces ese es el llamado de nosotros los cristianos y así como tú me estás respondiendo eso me van a responder muchísima gente brother y la palabra dice que si lo hice con uno de esos que estaba preso fue como que lo hicieran conmigo dice el mismo Jesús entonces el llamado es este el llamado no es solamente a ir a la iglesia a llenarse a ir a la iglesia a recibir familia todo eso que recibimos en la iglesia hay que salir para la calle es tan tal es tan tal que el mismo Jesús Jesús en los cuatro evangelios en los cuatro evangelios en Mateo en Mateo en Lucas en Juan en Marcos en los cuatro evangelios manito Jesús como dos veces es que lo encuentran adentro de la iglesia tuvo el tiempo él estaba afuera manito entonces si usted se hace llamar cristiano el cristiano es porque ha decidido imitar a Jesús ha decidido seguir a Jesús entonces mi hermano Jesús lo único que hacía era predicar afuera él multiplicó los panes ¿a dónde? en el patio afuera fue afuera manito ¿dónde él multiplicó el vino? en una boda que tampoco era dentro de la iglesia ¿dónde fue que él curó los leprosos? en la calle ¿dónde fue que él sanó el ciego? afuera fíjate que todos los milagros de nuestro Jesús son fuera de la iglesia entonces a nosotros los cristianos nos corresponde hacer lo mismo salir a la calle salir afuera ser militantes del Señor bendito sea Dios bendito sea Dios y algo que quiero dejarles saber a todos los adultos que están aquí y también muchos jóvenes también que tienen esta mala percepción y lamentablemente algo triste porque en vez de apoyar a veces no apoyen lo que hace que desayudan con esta mentalidad cerrada y el mismo Juan Pablo II habla de esto de que empecemos a entender que no solamente un género glorifica a Dios todo aquello que hable de Dios y que le da gloria a Dios es dándole gloria a Dios no importa si tiene un tempo muy alto un tempo muy bajito eso no tiene que ver eso no tiene que ver porque mediante nuestro testimonio de vida Dios Dios está glorificando siempre y cuando lo ponemos a él en el medio y en el frente y con eso dicho quiero dejarles saber a toda la persona que tiene esta mala percepción de que ah no no eso de católico no no eso no está mi gente está muy mal porque está bien si a usted no le gusta bendito sea Dios no le gusta porque para lo gusto los colores en la viña del señor hay de todo para lo gusto los colores si usted no le gusta no le gusta no tiene que hablar mal de eso porque el problema es que hablan mal ah no que ellos no están haciendo las cosas bien mi hermano todo el mundo tiene un diferente llamado y yo estoy seguro que ese llamado que Dios le ha dado a mi hermano militante es un llamado que ha convertido su vida y la vida y la vida de muchos más en su camino así que empecemos a orar para que nosotros empecemos a tener un corazón más blandito para que el alfarero lo molde y no deje entender que dentro de su viña él tiene un llamado específico para cada uno en vez de desayudar ayude si a usted no le gusta usted sabe que a un joven le gusta la música dígale vea busca ahí en youtube a militante de vía a militante del señor busca ahí a río escuad busca ahí a todo lo que usted conozca o a lo que no conoce refieras ahora a alguien porque el problema es que y es un problema lo digo porque conozco la situación de que empezamos a hablar mal ay no no que eso está mal si no le gusta no le gusta pero eso no está denigrando la presencia del señor en nuestra vida ni en la corintía ni en lo sagrado ni en nada de eso mucho más a mí lo que más me agrada y más me me llena de mucha emoción de todo literal casi todo literal lo que yo conozco que están en este medio de música de trap y de rap y todo eso es la reverencia que le tienen a los sagrados tú tienes fíjate los videos como lo hacen fíjate como enseñan a la iglesia la belleza de la iglesia todo 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 lo que yo he visto por lo menos de ti de muchos que conozco es tratando de llevar la belleza del señor y de toda la iglesia a los jóvenes entonces aplaudamos eso apoyámoslo y dejemos dejemos botar esa vaina atrás para mí que me fui ahí directo me fui ahí directo para mí no no Edwin o sea no es no está mal eso que tú estás diciendo Edwin lo que pasa es que todo lo que hemos vivido un como decirlo Dios mío todo lo que hemos tenido una barrera dentro de la iglesia por nuestra misma gente es de esa forma de verdad que sin querer nos salen las cosas es más hace un ratito te decía de mi hermano Torchy Crow hermano cuando yo empecé la música urbana aquí en Dominicana yo fui el primer rapero católico brother cuando yo empecé aquí los sacerdotes eso no es de Dios la monja eso no es de Dios vaya para allá eso es del diablo Edwin y yo en oración llorando le preguntaba a Dios digo Señor pero si tú me diste este talento y tu gente mi gente me está diciendo que no que esto no viene de ti Señor de verdad si esto viene de ti demuéstrame ábreme puertas oye lo que le dije ábreme puertas y te estoy diciendo mi hermano mi primera vez estoy en la universidad y empiezo a improvisar con unos panas y en eso se acerca un tipo grande fuerte llamado el mago le decían el mago en la universidad y me dice mi hermano me dio una tarjeta me dice mira mi hermano yo tengo un estudio de grabación te escuché rapeando aire Dios cuando tú quieras pasa cuando tú quieras pasa y el de uno para mi estudio de grabación y me dijo mi hermano tranquilo que esto no es problema aquí usted va a grabar gratis me dijo ese tipo y ahí yo empecé a decidir gracias Señor que fuiste abriendo la puerta y allá nosotros grabamos nuestro primer CD llamado hay que trabajar para la gloria de Dios y luego de que lanzamos ese CD te estoy diciendo me encontré a mi hermano Toxicrow en la calle en su jipeta y me dice mi hermanito dime a mí ¿cómo tú estás? yo tranquilo brother y me dice y la música digo brother ya tengo un CD y me dijo pero llémamelo a la casa y le dijo loco tranquilo que yo ando con mi mochila aquí están los CD y le doy un CD y me dice mi hermano yo lo voy a escuchar está aquí tu número de teléfono y estaba abajo en el CD y digo sí yo te llamo mi hermano pasó un día pasando días y Tóxico nadie llamaba pero al tercer día así como Jesús resucitó así mismo me llamó el Tóxico mi hermano ¿quién? ¿quién? ¿quién es? Tóxico mi hermano ya tú sabes me dice mi hermano escuché tu CD completo y yo ajá y me dice y la canción número 8 es la que te va a abrir todas las puertas me dijo en aquel entonces y yo ajá ¿cuál era esa? la canción que dice en la iglesia se goza esa canción es la que te va a abrir la puerta me dijo y yo gloria a Dios mi hermano y me dijo yo te quiero hacer un regalo brother te voy a regalar el video de esa canción ah brother vuelto loco ya tú sabes en aquel entonces yo te estoy hablando de 15 años para atrás manito en aquel entonces un video musical costaba un mil dólares uff varón mil dólares 15 años para atrás calcula un mil dólares manito y ese tigre me regaló ese video brother y ahí yo seguía viendo las bendiciones de Dios por parte de los que no están dentro de la iglesia entonces fíjate fíjate cómo son las cosas entonces de verdad hermanito a todos los que están dentro de la iglesia no cerremos las puertas démosle la oportunidad a los jóvenes hay muchos jóvenes que tienen muchos proyectos muchos planes y quizás por ser jóvenes no le dan la oportunidad y yo quisiera de verdad sé que el mismo Edwin va a secundar esto que estoy diciendo démosle la oportunidad a los jóvenes que los jóvenes tienen planes planes grandes enormes de amor de Dios para que más jóvenes puedan llegar a los pies de Jesús así que familia de verdad démosle la oportunidad a los jóvenes no permitamos que ellos salgan a buscar ayuda fuera de nuestra iglesia que ellos salgan a buscar un soporte un abrigo una hermandad fuera de la iglesia démosle nosotros la oportunidad acojámosle muéstrele lo más grande que hay música para ellos Edwin a un griego se le evangeliza hablándole en griego a un alemán se le evangeliza hablándole en alemán a un joven se le evangeliza hablándole en su idioma tú sabes la música de militante de la squad es verdad mira no te voy a mentir no te voy a mentir mira en ese caminar en ese proceso lo que a mí me ayudó a no volver a que lo que yo hacía era la música de ustedes era la música porque era simplemente cambiar todo lo que yo escuchaba con el mismo ritmo pero enfocándome en Dios y eso a mí me transformó y lógicamente a mí también me encanta la música en balada y todo este tipo de cosas a mí me encanta me encanta lo sagrado me encanta la música me encanta hasta lo que es gregoriano que es latín pero todo es un proceso pero a mí lo que me ayudó a un soporte a que ese cambio en mi vida a mantenerme a mantener ese cambio sí porque oye te voy a decir algo hoy en día yo no sé cuánto el porciento cuánto la persona que escucha música secular con el mismo tipo de género demasiado y si tú a esa persona le introduce un poquito de Dios por aquí por aquí por aquí créeme que le va a hacer un cambio en su vida yo conozco testimonios de lo mismo entonces de verdad el que crea que que todo y yo entiendo que la moja decía todo el diablo pero era porque no entendía la voluntad de Dios y eso no pasa a todo el mundo nosotros no vamos a entender la voluntad de Dios hasta que dejemos que Dios actúe mediante la misma persona y no seamos no seamos egoístas de lo que Dios quiere hacer en la persona en cada uno de nosotros y en la comunidad te quiero hacer una pregunta yo sé que para ustedes los cantantes y cantautores es muy difícil cuando se les pregunta cuál ha sido la canción que a ti más te ha como que marcado o la que más sí la que más te ha marcado y a veces muchos dirán no porque tú sabes que a mí me gustan todas porque son todas tuyas pero para gloria a Dios pero tú tendrías tendrías alguna que tú me pudieras decir mira Edwin esta es la canción que a mí pues la tengo aquí en la cuna pero canciones mías propias tuyas ah bueno justamente casi todas las canciones que a mí más me gustan son las que casi nunca canto en lo consiguiente tengo canciones que nunca que son de las que más me gustan y nunca le he podido cantar ante la gente ¿qué es que es verdad? como para mí ¿serio brother? ¿serio? hay canciones que mira hay una canción que se llama hay que trabajar esa canción yo la en 16 años 17 años 20 años de ministerio que llevo la he cantado una sola vez esa es la número trainer en el álbum hay que trabajar veo yo entonces ¿me entendiste? esa canción la he cantado una sola vez en mi vida entonces viene y acontece brother que o sea hay detalles que otra canción me encanta a mí que tampoco he podido cantar así mucho ay dios tengo una canción que se llama aquí estoy señor del álbum soy un guerrero que tampoco poco mi hermano esa yo no la he cantado nunca esa fue como la escribí para mí solo oye son canciones que no porque no sé no le gustan mucho a la gente entonces en la iglesia se goza porque a la iglesia le gusta mucho el asunto de como se llama de vamos a brincar si de brincar de vamos a brincar de vamos a esto tú sabes entonces hay detalles que hay que manejarlo y hay que verlo entonces ya tú sabes y otra pregunta sería ¿qué canción tú has recibido una mayor como forma de testimonio como que wow brother esta canción o sea mediante todos estos años una canción específico que tú hayas podido decir bueno un gran porcentaje me dijo que esta canción le ha tocado su vida ¿cuál sería esa canción? Brother para gloria de nuestro Señor Jesucristo hay personas que me han dicho hermano estoy en los caminos de Dios por esta canción estoy en los caminos de Dios soldados de fe me han dicho muchísimas personas soy un guerrero para gloria de nuestro Señor Jesucristo tengo una canción que se llama hora de misión del alumno soy un guerrero y esa canción por ejemplo yo fui a México tuvimos conciertos en San Luis Potosí y esa canción yo no la tenía en el repertorio porque son canciones que aquí en mi país yo no la canto nadie la oye porque son muy muy rap son muy hip hop entonces cuando llego a México esa canción me la piden hora de misión hora de misión y yo en serio si 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 brother yo tuve que bajar de la tarima allá en un concierto en San Luis Potosí tuve que bajar de la tarima a donde el DJ digo espérate espérate hay que cantar porque yo te estoy diciendo yo esta canción simplemente la he cantado en la cárcel nunca la he cantado en la iglesia con gente cristiana y hermano esto hay que ponerlo fui busqué la pista digo dale a play y escuchar hay un video perdón hay un video en Instagram donde yo donde está la presentación y yo escribí eso quien diría que esta canción yo nunca la he cantado en la iglesia y fuera de mi país fuera de mi tierra personas la corean de esta forma y estaba todo el mundo cantando llego la hora hora de la misión ya tú sabes para hablar de Dios bueno cuando llegué a México por primera vez también que ahí íbamos a tener conciertos en Sinaloa en la tierra de de este tipo que está por eso cuando llegué allá a Sinaloa nunca voy a olvidar este gesto de varios raperos mexicanos estaba todo el mundo esperando con carteles a la gente que llegaba en el aeropuerto y había varios carteles que decían militantes nunca voy a olvidar eso y ahí había siete raperos mexicanos que fueron a esperar al aeropuerto nunca voy a olvidar eso y esos raperos hubieron dos que me dijeron hermano yo quisiera de verdad mira yo viajé tanto kilómetro para llegar aquí uno dijo yo viajé tres horas para llegar aquí al aeropuerto para ver si te veí si te conocía y en eso esa persona me dijo hermano yo hago rap porque tú me inspiraste porque tus canciones tocaron mi corazón llegaron a mi corazón y hoy hago música para Dios me reservo de verdad me reservo los nombres de los chicos pero son todos de México raperos muy buenos sobrados de talento entonces familia con esto digo que por los frutos conoceréis cuando Dios está haciendo la obra no es por mí no es por mí ninguna de mis canciones he sido yo que le escribo ha sido el mismo Dios quien las pone en mi corazón bendito yo las plasmo entonces con esto quiero decirte hermano que no solo una ni dos canciones sino muchos corazones han sido tocados por medio de la música que el Señor pone en nuestros corazones bendito sea Dios y de verdad que le doy muchas gracias a Dios por tu vida por tu ministerio por tu sí de día a día que aunque te he encontrado y te seguirás encontrando esas paredes de querer detener lo que Dios quiere hacer en tu vida yo sé que Dios te va a dar la gracia necesaria de seguir continuando por su reino brother cuéntanos cómo te puede encontrar toda la gente en qué plataforma redes sociales por dónde te pueden apoyar y todo cuéntanos familia en nuestras redes sociales así mismo militantes del Señor militantes del Señor en YouTube los que puedan ir a suscribirse familia esto da vergüenza esto da vergüenza esto da vergüenza familia miren Edwin yo voy a hablar de ti ahora Edwin familia no no me escucha Edwin es que me escribió para hacerme una entrevista para tener un conversatorio de las cosas que Dios ha permitido en nuestra vida Edwin es un joven que ha decidido hacer un trabajo que va más allá de la evangelización y lo digo por lo siguiente miren Edwin se preparó creó un canal de YouTube llama a las personas personas que voy a decir algo personas que de una manera directa o indirectamente han tocado y han impactado el corazón de este hermano o sea lo digo real él mientras íbamos hablando ahora parte de mi testimonio él decía yo me identifico con eso o sea y cosas como esta han pasado con cada una de las personas que él ha entrevistado entonces familia yo fui al canal de YouTube de mi hermano me suscribo y veo que su comunidad de YouTube no es grande no es grande pero si es grande el trabajo que él está realizando entonces a todos los católicos desde ahora rompamos el esquema familia tratemos de apoyar lo nuestro tratemos de identificarnos con lo nuestro y así como decía hace un ratito la iglesia debe de apoyar proyectos de evangelización de jóvenes como mi hermano Edwin miren yo dejé de decir mis redes sociales para hablar entonces familia de verdad de verdad de verdad apoyemos lo nuestro miren que Edwin está haciendo un súper trabajo Edwin de verdad muchas gracias gloria mira estoy esto te lo pude te lo pude haber dicho en privado pero esto te lo estoy diciendo que lo voy a tu almuerzo hermano felicidades por el gran trabajo que estás haciendo no pares no pares que esto es el inicio de lo que Dios ha puesto en tu corazón hermano sigue como vas Dios te bendiga de verdad mil gracias por la oportunidad gracias de verdad por identificarte con nuestra música gracias por por escribirme para que esto que estamos realizando ahora se dé gracias por ser un hombre yo me siento tan orgulloso y tan feliz cuando veo jóvenes comprometidos en la iglesia católica Edwin eres un ejemplo para la sociedad eres un ejemplo para la iglesia y para todos los que te conocemos eres un orgullo Edwin gracias de verdad una vez más por la por la oportunidad así como como decíamos al inicio todo esto es para la gloria de nuestro señor bendito sea Dios mi gente aunque militante bien fue demasiado humilde demasiado bacán y no dio lo suyo allá abajo en la descripción vamos a poner toda su información Edwin ¿Usted tiene un website por este caso? ¿No es verdad que sí? ¿Un? ¿Un website? ¿Una página web? Sí es el mismo militantes .com.2 estamos ahí estamos activos bendito sea Dios y todas sus redes sociales lo voy a poner aquí abajo también voy a poner todos los links a las plataformas de música para que escuchen tiene dos álbumes y tienen varias colaboraciones y como dos álbumes papá cinco CD para la gloria de Dios wow bendito sea Dios yo soy un ministerio con más colaboraciones dentro de la iglesia católica colaboraciones con nuestros armados de Ríos Cuá Kyrie Mal que es el J Ramírez J Ramírez o sea tengo tengo un solo tema que tiene 14 colaboraciones soy un guerrero Remix uy brother déjame decir aquí cuando yo escuché esa grasa y lo digo así con mi hermano dominicano yo dije se acabó esto ya oye esa canción de verdad que está a otro nivel dando la gloria a Dios y es ver todo lo que Dios ha hecho en cada uno de todos esos tígeres de todos esos tígeres de todos esos cantantes tranquilo tranquilo que pudieron colaborar contigo de verdad que esa canción me encantó porque ver tantas caras de diferentes países de cómo Dios obra en este género bendito sea Dios loco gloria a Dios brother de verdad hey hey gloria a Dios papá gloria a Dios ya lo sé entonces mi gente hasta aquí lo dejamos apóyame hermanito militante bien y a todo la comunidad del género de rap y trap de la música católica que es increíble ponen su esfuerzo a otro nivel el material que sueltan es igual yo lo estoy diciendo al mismo nivel que cualquier música secular que muchas veces se quejan que no es lo mismo si es lo mismo lo que pasa es que no la escucha así que es su bla 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 y pónganse a escucharlo ya te saben bendiciones y suscríbete al canal si le gusta lo que está viendo y nos vemos hasta la próxima chau chau ha 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 Gracias por ver el video.